Hola a todos, mi nombre es Victoria, bienvenidos a la nueva clase de inglés aquí en el canal de Hello World Language Lessons, donde te ayudamos a lograr fluidez en inglés y dominar el idioma. Hoy nos toca una clase de práctica donde vamos a poner a prueba tus conocimientos acerca de cómo formular preguntas en inglés usando o no usando verbos auxiliares. Antes de comenzar quería recordarte que te suscribas a este canal para recibir clases de inglés todas las semanas y también me sigas en las redes sociales en Instagram en arroba inglés con Victoria y visites mi blog para más material en inglés, clases de vocabulario, tips y estrategias y demás. Bueno, are you ready? Let's get started. So, what we are going to do here is to read a sentence and then between brackets we have some information that we need to include in the sentence using or not using auxiliary verbs, ok? So, let's see the first one. How many people to the party? And here we have the verb come. Tenemos que conjugar esta pregunta, sí, con el verbo come. Cómo la terminamos de formular. How many people to the party? Y la respuesta es came. Came. How many people came to the party? Recordemos que este tipo de pregunta está solicitando el sujeto de la acción. Quiero saber cuántas personas vinieron a la fiesta. Por lo que no uso el verbo auxiliar. Y, por lo tanto, el verbo principal tiene que ir conjugado. How many people came to the party? This is the past simple. Si estás aprendiendo el past simple, dejo una clase por acá. The next question. Which bus? Which bus to the airport? Which bus to the airport? And the verb is go. So, what is the right form of this question? So, which bus goes? Which bus goes to the airport? El tiempo verbal de esta pregunta es el presente simple. Porque estamos hablando de algo que sucede constantemente, sí. Hay un colectivo, una guagua, un autobús o un camión que siempre va al aeropuerto. O hacia el aeropuerto. Entonces, present simple sería la tercera persona del singular. Which bus goes? También te voy a dejar la clase del presente simple debajo en la caja de descripción. Y acá arriba en una tarjeta. The next question is when? And then we need to use movie and the verb start. So, we have movie and the verb start. ¿Cómo hago una oración, una pregunta gramatical que esté bien redactada? When does the movie start? When does the movie start? Esta es una pregunta donde voy a precisar de un verbo auxiliar. Sí, porque estoy preguntando acerca del horario. Cuando. So, when does the movie start? Otro de los tips es que tenemos el sujeto en la pregunta. The movie. Yeah, so, when does the movie start? The next question is how many people to the party? And the words that you have to use is you and invite. Y te ayudo. Vas a usar el pasado simple. How many people did you invite to the party? So, how many people did you invite to the party? The next question is who this cake? And the verb is make. Who this cake? And the verb is make. ¿Está el sujeto? Pero, ¿sabemos quién hizo la torta? No. Es lo que estamos averiguando. Por lo tanto, no voy a usar un verbo auxiliar. So, it is who made this cake? Who made this cake? The next question is which bus to go to the airport? And the words that you have to use are you and take. So, which bus did you? Did you take to go to the airport? Which bus did you take to go to the airport? Tenemos el sujeto you, ¿sí? Así que voy a tener que usar el verbo auxiliar. Did. The next question is who the song imagined. Who the song imagined. And this is the verb write. You have to use the verb write. The right answer is who wrote. Who wrote the song imagined. Y acá, ¿sí? Hay que conjugar el verbo porque no tengo el verbo auxiliar. Hice una canción que ya fue escrita. Sucedió en el pasado. Por lo tanto, tengo que usar el pasado simple. Who wrote the song imagined. Estoy tratando de averiguar por él, la persona, quien escribió la canción. El sujeto. Number eight. Who the email to. Who the email to. And the words that you have to use are you and send. The words that you have to use are you and send. So, who did you. Who did you send the email to. Who did you send the email to. Number nine. The next question is which company. And then we need to use the words Steve Jobs and then the verb start. So, which company did Steve Jobs start. Which company did Steve Jobs start. We have the subject there. So, we need to use an auxiliary verb. Si todavía no recordás cuándo usar el auxiliar o no, te recomiendo ver la clase de la semana pasada donde aprendimos cuándo utilizar preguntas o cuándo formular preguntas con el verbo auxiliar o sin el verbo auxiliar. También te voy a dejar el link de esas clases debajo. And the last question is which one. And you have to use the word you and prefer. You and prefer. So, which one do you prefer. Which one do you prefer. Esa es una pregunta muy común que realizamos cuando le queremos preguntar a alguien cuál o qué prefiere. Si. Y por lo general hay dos opciones. So, which one do you prefer. Present simple. And with an auxiliary verb. Which one do you prefer. Bueno, quiero saber cómo te fue. Déjame abajo en la caja de. Perdón. En la sección de comentarios. Cómo te fue. Cuánto sacaste. Y si necesitas repasar cómo formular preguntas, te voy a dejar esa clase enlazada en la caja de descripción. O si necesitas repasar el pasado simple, el presente simple, también porque es importante refrescar estas reglas. Bueno, te dejo con estas otras dos clases acá, ¿sí? Para que sigas aprendiendo inglés y practiques para afianzar tus conocimientos. Nos vemos ahí. Bye, bye.